Hola, buenas a nadie, no tengo nombre y estamos en otro capítulo de Legend of Zelda Ocarina of Time En el cual descubrimos que Pona, aparte de no moverse, es una floja Oh, y mira que tenemos aquí Soy un maestro artesano Esas ladranas nos rompieron el puente Decían que trabajar de campinteros no les gustó y fueron a la fortaleza de Gedudo para ser ladrones Oye tú, si vas a ir a la fortaleza, te importarían contra Rosyber, ¿qué están haciendo mis obreros ahí? Vale, lo que quiero es dejarme Porque tengo algo para ti Ay, no, eso no era También, pero, o sea, también me entran ganas porque eres un antipático Pero no, no era eso ¡Ey, esa sierra es mía! Pero creí que la había dejado mi vieja señora Mi vieja señora, oh bueno Mi herramienta, mi gorón, está rota Así que voy a Ciudad Gorón a repararla Has venido aquí justo a tiempo ¿Me darás mi sierra? Claro Buen chico, gracias Sé todo poder darte algo a cambio, pero Toma esto de todas formas La espada Gorón rota No me apetece nada ir a hacer lo que tengo que hacer, así que El desierto Ahí fue donde nació Ganondorf, el rey maligno Si vamos ahí tal vez quizás encontremos algo ¿Dónde crees que estoy, Navi? ¿Dónde crees que estoy? A ver si me alejo Sale una... Oh, mira la musiquita, me encanta Toma ya Toma ya Me encanta la música de los gerudos ¿De qué me vale que me dé 50 rupios si estoy al máximo? ¿Pero tú cuántas esculturas tengo? 23 No, no me queda para el siguiente regalo Vamos, corre Ahora viene una de las fases más... O sea, a mí personalmente me gusta mucho esta fase Pero hay gente a la que las tía Y lo comprendo que las tíe Porque esto es una de las fases de Zelda de... De sortear a los guardias Mira, esto es lo que pasa Os voy a mostrar primero lo que pasa cuando te pillan Estas son las gerudos ¡Alto! ¡Quédate! Bueno, ¡Alto! ¡Quédate ahí! Ay, tengo la garganta chunguilla Bueno Se me puede que se me note un poquillo la voz Chicos estúpidos ¡Quédate ahí! ¡Cállate! El acento árabe es el que pega aquí Pero son tan idiotas que me dejan aquí con... Esto Venga, ya puedo ir por aquí Ahora tienes que evitar que te cojan la gerudo ¡Oh, mierda! Mira, el niño levanta las manos y todo Creo que era que tenías que agacharte con el escudo o algo Para que no te vieran detrás de las cajas Y como han visto que he vuelto a salir otra vez me meten igual de la misma manera Son así delistas ellas Creo recordar que si le dabas a alguna de ellas Se quedaba como paralizada por unos momentos Aquí no puede verme Venga, ya A ver si aparece otra vez ¿Ves? O sea Si haces eso Puedes ir por aquí Y como tienes muchas cosas de madera Pues tú lo vas y las atraviesas Porque eres así de guay Y por hoy cool Ya lo que tenéis que ir haciendo es buscar a los obreros Este es mi templo favorito Lo sigo diciendo O sea, mi fase favorita Y mi templo favorito es este El templo gerudo, me encanta Y mira que nunca he sido muy fan de lo que viene siendo las Las, esto se llama Ay, no me saldrá el nombre Mira, a ver qué pasa si me tiro por aquí Eje, 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 eje Qué lindo que soy Bueno Ahora si le das aquí Esa se queda paralizada Lo cual me deja un momento Para meterme aquí dentro O sea, no me suelen gustar mucho Fases de desierto, la verdad Oh, mira Aquí pelea Hey, tú Jovencito aquí Mira por aquí No, espera Hey, tú Jovencito de aquí Mira por aquí Dentro de la celda No tengo ni idea de dónde vienes Pero debes tener muchas agallas Para pasar a todas Es las guardias Por ahí De por aquí Todos mis colegas carpinteros Están prisioneros En algún lugar de aquí Si nos sacas de aquí Te pagaremos el favor De alguna forma Eh, no Ay, iu Pero ser cuidadosos Seguro que hay guardias gerudos Rondando por aquí Oh, cuidado A pelear con la gerudo No me tomes a la ligera Ah, vale Vale, vale Me acuerdo Me acuerdo de esta fase Un poquillo jodida La verdad Vale Vamos a ir El escondite De las ladronas Ya recuerdo Porque lo que te hace Es pararte Y te mete otra vez O sea No te matan Esa es que te digo Que te voy a martillar Eso puta Además Por no hablar De que las gerudos Tienen mi jefe final favorito Oh, las gané Las gané Me encontraste una llave pequeña Esta voy a abrir una puerta Usala solo en esta zona Ya está Has venido por aquí Para salvarme Oh, esto es estupendo Soy Ichiro El carpintero Oh, hola Ichiro Estábamos realmente interesados En unir a su grupo Solo de chicas Pero nos encerraron Porque somos Normal Son solo de chicas Si son solo chicas Ya no nos interesan más Las gerudos Son muy... Quería es follarosla Tres de mis compañeros Han sido capturados Por favor Ayúdales a escapar Oh, y que feliz es Sale corriendo ya Y ahora ya no lo pillan ¿Sabes? Que eso es lo mejor Que ya no lo pillan Ya lo dejan salir corriendo Ah, tengo que encontrar Los otros tres compañeros Porque eran cuatro carpinteros Ahora No sé para qué he hecho eso Pero bueno Yo lo hago igual En general Los combates con la gerudo Siempre me parecen Muy emocionantes O sea Todo lo que tenga que ver Con la gerudo Me da rabia Que salgan poco En otros juegos Vamos a intentar salir Por aquí A ver que me encuentro Adiós Hasta luego Gerudo Yo esto no lo sabía Vale Que necesitaba corazones O sea Yo esto no lo sabía ¿Vale? Lo de Que si le dabas así La primera vez Que me lo pasé Y entonces fue Un auténtico suplicio Porque da igual Donde fueras Ellas te pillaban Hey tu jovencito Aquí Mira por aquí dentro Bueno Vamos a cambiar la bufa Que sea Estoy diciendo Hey tu jovencito Mira por aquí Dentro de esta celda No tengo No tengo ni idea De donde vienes Pero debes tener Muchas agallas Para pasar A las jabardias De por aquí Todos mis colegas Campiteros Están presionados En algún lugar de aquí Si nos sacas de aquí Te pagaremos el favor De alguna forma Ahí Yo estoy cuidadoso Seguro que guarde Seguro sonando por aquí Wow Cuidado Ay Que lo que quería era Bueno Otro critical warning Que asco De critical warning Vamos Me da un ascazo A ver Sigamos ¡Suscríbete! Ahora Ata por saco Los gerudos Me encontraste Una llave pequeña Espérate un momentito Antes de Disparar ya Joder Dejate de darme rupias Que no me valen Para nada Ahora mismo A ver ¿Cuál es tu nombre? Eres un buen chico Gracias por venir A salvarme Soy Giro El campinter Que originales Eran vuestras madres Con los nombres ¿Y Chiro? ¿Chi-Giro? Esas mujeres Son aterraderas Prefiero trabajar De campintero Que unirme a ellas No puedo esperar A decirle adiós A este lugar Dos de mis colegas Siguen prisioneros ¿Podrías tú sacarlos también? Sí Los sacaré a todos No te preocupes Total Si no lo hago No avance la historia Vean 10 Híjase Tanto En Un Ah, mierda, me han cogido, me han cogido. En fin, hay más formas de llegar ahí, aparte de esa. Si no hubiera tardado tanto en darle. Coñe, que entres, coño. Link, no me seas más un normal, por favor. Inteligencia que sé que tienes poca. ¡Hala! Aquí arriba voy. Vamos a ver. A ver si esta vez no tardo en... No tardo tanto. Tiene que haber algún sitio. ¡Ay, mira, 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 mira! No he tenido ni que pasar por ahí en medio, nenas. Hasta luego. Me quedan dos carpinteros de estos. A los que he de salvar porque me obliga a la historia. Que yo los dejaba ahí, ¿sabes? O sea, en plan... Bueno, o sea, os lo habéis buscado. Habéis venido a intentar follaros a la Gerudo. Y la Gerudo no son folladas, te follan a ti. O sea... Te las busco un poquito, nene. Oh, mira. Vale, no me llega. Bueno, perdón. Aquí a lo mejor puedo hacer algo. Ay, mierda. Me pilló. Joder, Gerudo. Sigo adorándolas. Además, yo cuando me jugué este juego... O sea, yo cuando era pequeñita y vi este juego... Yo no estaba acostumbrada a ver... Chicas guerreras. Entonces pues me quedé en plan de... Son chicas y pelean. Y tienen espadas y cosas. Y no son hombres. Y molan. Fuera. Bueno, pues nada. Adiós. Me voy. Me largo. Me las piro. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Todas esas cosas. Subtítulos. A ver por aquí A ver si me acuerdo Dónde estaba el rezo Por ahí ese cofre me gusta mucho Por aquí hay una puerta Voy a intentar ir por aquí Porque por aquí Voy a intentar ir por aquí Por esta puerta Tal vez encuentre algo interesante Vale, otra Otra, eso, ¿verdad? Hey, bueno Hey tú, comecito por aquí Dime, nene No tengo ni idea de dónde vienes Pero debes tener muchas calles Para pasar a todas las gordias Por aquí Todos mis colegas campinteros Están prisioneros en algún lugar de aquí Si nos sacas de aquí Te pagaremos el favor de alguna forma Pero sé cuidadoso Se asegura que hay guardias gerudo Por donde ando por aquí ¡Oh, cuidado! No Esta está cansadita ya Esta ya está cansadita Se lo oye la respiración Debajo ya demasiado rápido O sea, cuando yo era pequeñita No estaba acostumbrada a ver esto He encontrado una llave pequeña ¡Gracias, Puchico! ¡Eres fantástico! ¡Soy Saburo! ¡Oh! Y un nombre distinto Menos mal ¿Has visto a nuestro jefe? Probablemente esté preocupado Tengo que volver con él Inmediatamente Uno más de nosotros Sigue prisionero Por favor, salvadlo Ya no sé que vos le pondré Al último Vamos, pero bueno Ya veré A ver, por aquí Esto Pero si estaba ahí arriba ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Puedes subirse aquí? No, no puedo subirse aquí Pero se puede ir por aquí A ver si puedo ir a alguna parte Ahí interesante No, por aquí ya fui Quiero ir por algún lado A ver si puedo encontrar más El último camprinter Creo que era más difícil de encontrar Pero bueno, no pasa nada A ver, un momentito Voy a cerrar la puerta Que hay ruido fuera Y me da cosa que se vaya A grabar también Bueno, ya debe haberse grabado Unos 10 minutos Pero no pasa nada Se sube Pausa Venga, ya está Por aquí era por donde se subía No pasa nada Ay, mierda Alto ahí Que poquitas ganas de llegar hasta ahí arriba Bueno, no pasa nada Un día esto me voy a caer Ya verás Aquí dentro Huye, Link, huye No merece la pena Link, huye Aquí arriba Hasta luego Es que por ahí hay una puerta No, no, Link Lo que quería era deseleccionarla Ay, mierda Me ha cogido O sea, no me puedo acercar tanto No es como los guardias De la ma... De... Del castillo de Hyrule Estas están entrenadas Entramos por aquí Por entrar, ¿sabes? No es lo que me interesa Ay, mierda Alto, quédate ahí Encima se engancha al otro lado O sea, este tío es un normal Aunque bueno Puedo con una tía con espada Tranquila Con dos espadas tranquilamente ¿Por qué no puedo con estas? Bueno, supongo que porque te atacan De más distancia y eso Pues a ver dónde voy Bueno, por aquí no hay nada Mierda Pa' que hago ruido Pa' que hago nada Tío, me estoy perdiendo solo por eso ¿Sabes? O sea Voy por aquí Porque en realidad Por aquí nunca O sea, no he ido por el otro camino Vamos a cuando aparezca la otra Alto ahí Vale, ya me ha pillado Ay, me estoy empezando a hartar ya de tantas pruebas y errores Me he dado cuenta Me he dado cuenta que los juegos te hartan más cuando estás grabando De cuando no O sea, cuando no estás grabando Como que te la sudo un poquito más En plan No me ha salido Ahora no pasa nada Pero cuando Pero cuando Pero cuando estás grabando Pero cuando estás grabando te empiezan a hartar más O sea, lo quieres más inmediato Vale No, no he mirado No he mirado a ver si la otra estaba viniendo o no Oye, ¿por qué me has echado allí a ellos los hayos metidos bajo llave? ¿Son más peligrosos ellos que yo? No creo, ¿no? Bueno, vamos a ir por otro lado Vamos a ir por el camino por el que hemos estado yendo todo este tiempo Tengo una duda Bueno, no voy a comprobarla A no ser que me trapea otra vez Si me trapea otra vez la compruebo A ver si voy por aquí, ¿qué? Ah, mierda La otra no Ay, que hay otra ahí Me cago en la leche Eras tú, ¿verdad? Vale Eso solo me dice una cosa Joder, ha sido salir y verme Me cago en la leche Yo creo que de tantas veces que me he escapado Y hasta Gerudo debería saber que no debería soltarme Oye El desierto Vale Navi, ¿dónde estamos? Bueno, aquí no me ve ninguna Y si pudiera entrar ahí Ay, mierda Vale, pero no debo acercarme tanto Pero si estoy ahí arriba Veo mejor el... Esto, así que Ay, si tan solo pudieran echarme ese jodido cofre Pero venga, llegamos a cosas que están más lejos ¡Gracias! ¡Ah! ¡Pet! ¡Ah! 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 Corre, Link, corre No entiendes la parte de Link, corre Mira, espera Link, joder, entra Ah, mira, aquí está el último Creo Ah, no No está el último Triste, otra vez Bueno, vamos a ver Cuanto menos tengo que terminar esto y ver qué coño hay en ese cofre de ahí arriba Es lo menos que tengo que hacer en este capítulo Vamos a ver si por aquí hay alguna puerta a la que no haya pasado No, no la hay Pero bueno No sé, o sea, dice que es la canción del tiempo cuando ve algún sitio donde no pueda ir A mí por ahora no me ha servido de nada ¿Ves? De nuevo no me ha servido de nada Y dudo que vaya a servir la lupa de la verdad para llegar hasta ahí Simplemente es Navi señalando diciendo Mira, aquí hay algo Y un cofre al que no puedo llegar O sea, puedo llegar Puedo cubrir distancias más altas con esto Pero no llegar al jodido cofre Ah, mierda Me cogí otra vez ¿Qué hago? ¿Me suicido ya? Debería, desde luego Le haría un favor al mundo No me interesa En fin Esto va a ser O sea, eso va a ser esto Prueba y error Prueba y error Todo el rato Link, por Dios Aunque sé que aquí no hay nada Es un camino seguro hacia el otro lado Y eso es lo que quiero Un camino seguro hacia el otro lado Bueno, si nos ponemos así Por aquí Estaba esta puerta y por aquí hay un angeludo Ah, me pilló Le iba a noquear Pero no Le iba ajar KO ¿Y por aquí? Venga, huye Vete, vete, vete No me interesas Ay, mierda Sí, sí Te interesaba yo ¿Dónde coño estaba el último? Tal vez es aquí Puedo acceder Bueno Escondite de las ladronas Nada No me interesa otra vez No me gusta, nena No me interesa No me interesa, Link Oh, esta me ha enterado la primera Bien, Link Así me gusta No eres tan tonto como parecía Tan, he dicho Sigue siendo tonto Tengo una idea Para coger ese cofre de ahí arriba Sí, se me ha metido en la cabeza Coger el jodido cofre Venga ya Debería poder llegar No está tan lejos Bueno, pues por aquí Por aquí quiero recordar Que no había nada Bueno, por aquí estaba El escondite La forma de llegar hasta aquí Creo Sí, por aquí estaba El que le puso la voz de pito Joder, pero ¿por qué me dais eso? De verdad que no me hacen falta Vale, no No Aunque no puedes verme Estoy perfectamente escondido Ay, mierda Si lo hubiera disparado Ay, bueno Iba a dejarlo Más tarde Pero El critical warning Y tanta prueba y error Me está poniendo muy nerviosa Aparte me encuentro mal La garganta me duele un poco Y tengo todavía que grabar Otros dos vídeos Así que Espero que os haya gustado No tengo nombre Y bye 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 Chau 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 Chau